Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Arrancamos hoy viernes 26 de enero, ya sabéis que aprovechamos a disfrutar de todos los eventos, todas las actividades que se van a desarrollar este fin de semana y siempre apostando por el contenido cultural y de entretenimiento. Ya sabéis que no puede faltar nuestro espacio dedicado al cine y a la literatura. Tenemos algunas sorpresas y también queremos poner un poquito, entre comillas, ese momento sorpresa para la próxima semana os vamos a dejar con un pequeño aperitivo, nos vamos a revelar más y hoy nos vamos a centrar en la salud. Hoy vamos a hablar, muy buenas tardes, con José Ramón Casal, bienvenido, jefe de urgencias del Hospital del Bierzo y la Ciana. Precisamente quería, muy buenas tardes, quería abrir con una cifra, fijaros, 53.000 pacientes aquí en el Bierzo. Se dice bien, es una cifra bastante grande, ¿no? Pues para la densidad que tenemos demográfica y es curioso cómo a lo largo de un año podéis atender a esta cifra. Bueno, voy a puntualizar un poco porque datos muy frescos ya respecto al año 2023 fueron casi casi 56.000 pacientes, que son 3.000 más de los que comentas, ¿no? Es una cifra altísima teniendo en cuenta que la población del Bierzo y la Ciana anda, ronda los 120.000 aproximadamente, estamos viendo que toda la población del Bierzo viene, o por lo menos cada dos años, como si vinieran todos a urgencias cada dos años, ¿no? Es una cifra altísima para la población que tenemos, pero es lo que hay. Es curioso también, como hemos visto a lo largo de las últimas semanas, el servicio de urgencias tan colapsado, porque desde aquí queremos hacer ese llamamiento, que no vuelve a ocurrir lo que ha ocurrido en estas fechas de atrás, es importante que los profesionales puedan trabajar y es importante también que derivemos los problemas que tenemos, pues, al servicio de especialidad determinado, ¿no? Todo que parece que finalmente acaba y derivan urgencias. A ver, yo creo que la gente muchas veces va donde piensa que le solucionan los problemas, ¿no? Eso es una máxima que tenemos en muchas ocasiones. Es verdad que, a veces, otros sistemas, como puede ser atención primaria, otras consultas, pues, están también a tope, ¿no? Los compañeros están trabajando, todo el mundo está trabajando mucho. Entonces, ¿a dónde se accede? Pues al servicio en donde no te van a poner ningún problema por ir, que es en este caso el servicio de urgencias, ¿no? Pero siempre apelamos a que la gente utilice bien los recursos sanitarios. Si tienes una patología leve, acude a tu centro de atención primaria, primero a tu médico de familia, que te va a tratar, te conoce y te va a solucionar los problemas mucho más rápido, probablemente, de lo que lo hagamos en ocasiones nosotros. Tienes como segundo punto de asistencia los puntos de atención continuada, ¿no? Las urgencias de los centros de salud y ahí van a saber los profesionales, los compañeros, si te tienen que derivar urgencias o no. ¿Por qué decimos que acudan a esos servicios? Porque si tú vienes a urgencias con un problema grave, querrás que te atienda un profesional con todo el tiempo que sea necesario. Y si estamos atendiendo patología que se debería tener en otros niveles asistenciales, pues no, no lo vamos a poder hacer correctamente. Desde luego que es un trabajo duro, es un trabajo en el que alguna vez, seguro que si nos están viendo nuestros espectadores, les gustaría saber, ¿no? Pues cómo trabajáis, qué tipo de dificultades encontráis y también muchas veces pensamos, bueno, es que en urgencias no ha habido forma, ha estado esperando muchísimo, pues precisamente, como bien comentabas, si destinamos a cada problema su derivada, sería muchísimo mejor, porque al final y al cabo pensamos, bueno, no nos van a atender en el servicio de atención primaria, vamos a urgencias, colapsamos el sistema y al final, pues todo se ralentiza muchísimo más, ¿no? Y además, sois los que sabéis. A ver, nosotros trabajamos sobre todo por niveles de triaje, ¿no? La gente tiene que pensar que no se atiende por orden de llegada, como si fuera una carnicería, ¿no? Permitirme la comparación. Bueno, nosotros hacemos un triaje, el personal sanitario de enfermería hace una primera valoración, le cataloga de uno a cinco, el número uno sería la patología más urgente, pues un accidente muy grave, un infarto, y el nivel número cinco sería patología banal que no debería de ir al servicio de urgencias. Nosotros lo valoramos, una vez que la enfermería nos pasa a este nivel, lo valoramos y atendemos en base a esta prioridad, con lo cual le vamos a dedicar más tiempo a los niveles uno y dos y tres que a los niveles cuatro y cinco, que podrían esperar incluso hasta cuatro y cinco horas. En este servicio de urgencias no esperan cuatro y cinco horas y aún así la gente reclama que tardamos mucho en verles. Yo siempre digo que todo el personal que trabaja en urgencias estáis hechos de otra pasta, ¿no? Es cierto y hay que valorarlo porque se trabaja, pues hay veces que con mucha adrenalina, también a contrarreloj, y no siempre es fácil ponernos en vuestra piel. Pues es verdad, yo creo que somos de una pasta un poco diferente, también es verdad que los que estamos ahí, la mayor parte de la gente estamos de manera voluntaria, no existe una especialidad, como todo el mundo, de momento, esperemos que caiga este año, y al no existir una especialidad, ¿quién se queda en el servicio de urgencias? Pues aquel que de manera vocacional y de manera voluntaria se forma por su cuenta, ¿no? Para poder trabajar con una cierta garantía en los servicios de urgencias. También lo decimos entre nosotros, creo que nuestra filosofía de trabajo, nuestra capacidad de resolver problemas, porque es así, tenemos una alta capacidad de resolver problemas, ¿no? Lo llevamos luego a nuestra vida personal, ¿no? Vida en casa, vida con los amigos, que tomas a veces decisiones que a alguno hasta le sorprende, ¿no? Dice, ¿cómo eres capaz de decidir esto, cuando los demás están dudando? Con tanta inmediatez, claro. Con tanta inmediatez, efectivamente. Yo creo que sí somos de una pasta especial y que nos dure, vamos. Es verdad también que poca gente abandona los servicios de urgencias, una vez que entras te enganchas, sea en este o en otro servicio de urgencias, pero lo digo tanto de médicos como enfermería, auxiliares, algo tiene que haber ahí, algo tiene que haber. Por supuesto que sí, además el equipo que formáis dentro del servicio de urgencias. También comentábamos, una de mis preguntas es, ojalá, no sé si consideras que pronto podréis tener esta especialidad. ¿Estáis luchando para ello? Uf, ya vamos luchando, algunos ya vamos luchando unos cuantos años. Los más antiguos de la sociedad quizás lleven 30 años luchando por esa injusta. Es algo tremendamente injusto, sobre todo para el paciente, que va a ser el primer beneficiado. ¿En qué fase estamos? Bueno, pues ahora mismo el real decreto está, el borrador está en el Consejo de Estado, el Consejo de Estado creo que tiene, le debe de quedar como un mes o algo menos para decidir si lo acepto o no. Lo que diga el Consejo de Estado creo que no es vinculante, de todas formas, y luego ya iría, bueno, pues a una comisión e inmediatamente al Consejo de Ministros. Calculamos que en la primavera tendremos la especialidad de medicina de urgencias, otra cosa es cuando lleguen los primeros residentes, que habrá que lucharlo, eso ya será otra cosa. Y ojalá que sea así, quizás ponderáis que a partir del 2025, como se comentó una vez, podríais disponer de por lo menos dos médicos residentes. Esa es nuestra idea, hablando de un poco de Ponferrada, del Hospital del Bierzo, sí que nuestra idea es, una vez que tengamos el real decreto y la especialidad, acreditarnos como unidad docente, estamos haciendo los deberes, pensamos que tenemos todo prácticamente preparado para que nos lo concedan, pero claro, tendría que entrar en la convocatoria MIR del año 2025, y para eso las plazas salen, me parece que en torno a septiembre, tendríamos que tener todo aprobado antes de septiembre. Crucemos los dedos y ojalá el 2025 sea el primer año que tengamos residentes en el Bierzo, porque también es una zona Ponferrada que lo hemos luchado mucho. No nos olvidemos que el presidente nacional de la sociedad se formó en el Bierzo también. Efectivamente. Tato Vázquez. Desde luego. Próximos retos a los que os enfrentáis dentro del servicio de urgencias. Bueno, pero el primer reto es terminar esta ola epidémica de gripe y de infecciones respiratorias en general, ese es el primer reto. Asentarnos un poco, porque los inviernos son duros. Yo creo que tenemos duro casi casi todo el año, porque los veranos son duros por falta de personal, luego ya enseguida empieza casi el invierno. Los inviernos son muy duros, cada año son más duros, y esos momentos puntuales de los que hablaban antes, los gestores se van haciendo cada vez más largos. Y una vez que terminemos esta ola, pues empezar a pensar ya en mejorar en cuanto a recursos humanos, en cuanto a dotaciones, y bueno, pues seguir con proyectos. Pues somos un servicio de urgencias muy inquieto. Siempre continuo reciclaje. Con todo el personal nos estamos metiendo en mil fregados, en acreditaciones, en estudios a nivel nacional, y bueno, pues tenemos ganas, tenemos ganas de tener tiempo para dedicarnos también a esa parcela. Desde luego que sí. Nos alegra mucho poder charlar contigo, conocer un poco más en profundidad ese servicio de urgencias, y sobre todo, ojalá, que tanto que se ha luchado aquí en el Bierzo, que no sea ese gran olvidado. Por algo se empieza, ¿no? En este mes de enero casi acabando el mes, pero siempre apostando por nuevos retos, y este 2024 lo merece así. Ojalá, ojalá. Por supuesto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos también muy de cerca a vuestro trabajo, y ojalá también podamos concienciarnos un poquito más, ¿no? Como nos han comentado, no colapsar este servicio de urgencias. Vamos con la sorpresa de la tarde, porque nos van a acompañar dentro de muy poquito, aquí en Plato, Los Secretos. Muerto y resucitado Con mis cenizas Un árbol he plantado Su fruto ha dado Y desde hoy Algo ha empezado Roto todos mis poemas Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Ya no percibo sueños rotos Los he conocido Los he conocido Con el hilo de tus ojos Te he cantado Al son de acordes A un inventador Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo ¿Cómo es? Pero a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Bueno, me estaban comentando Dicen, pero van a estar aquí Yo aquí, aquí Que van a estar aquí Los secretos La próxima semana Vamos a poder hablar Con Álvaro Que tenemos muchísimas ganas De que nos revele Ese secreto Que tienen preparado Y esa sorpresa Porque el viernes Chon, chon Los tenemos aquí A las 10 de la noche Van a estar tocando Y el miércoles Aquí en el plató De la Ocho Vierta ¿Qué ganas, no? Bueno, vamos a Dar la bienvenida Muy buenas tardes Hola Un placer Y bueno José Cruz Vega Tenemos también nosotros Otras sorpresas Pero me estabais preguntando ¿Pero van a estar? ¿Van a venir? Han dicho que sí Y si no es posible Que estén aquí En el plató Vamos a hacer una conexión Via Zoom Pero yo tengo ganas Ya de disfrutar De un concierto Como merecemos Con relax Con calma Y todo el mundo Se sabe esas canciones A que sí Y nosotros Las vuestras Pero en este caso Con este título Evocación Evocaciones Que a mí me parece Que es algo mágico Porque a lo largo De los años Al fin y al cabo Siempre surgen Muchas evocaciones Mañana tenemos Un evento muy especial Y desde aquí Pues queremos invitar A toda la gente Que nos está viendo Que no se lo pierda Porque va a ser algo Único Bueno Entre vosotros Que sois un equipazo Tremendo Siempre estáis ideando Un montón de cosas Y lo bueno Es que todo salga Así que Mañana presentáis Tenemos aquí el cartel Esa revista musical Evocación Y en este caso Las evocaciones Que vamos a hacer Ahora mismo Contadme Contadme Como ha surgido Esta idea Porque a todo el mundo Le está gustando Sí Cuente Cuenta Cuenta Profesor Cuente usted Bueno Vamos a ver Hombre Yo le presenté a Ter Un proyecto Un proyecto que tenía Hacer una revista musical Y le pareció muy bien Entonces El título Tiene su Justificación ¿Por qué? Porque el argumento Es muy sencillo Utilizamos la fórmula Del teatro Dentro del teatro Entonces Se trata Concretamente De una residencia De Bayones Donde Hay gente Que está allí Como es lógico Y que Hay rumores De que nos pueden Quitar la subvención Vale Entonces Hay una vez Que se ha retirado Ya de la escena Que es María Teresa Y Como la carra Sí, sí, sí Y luego te la contamos Y Se dice No, esto no puede ser Y vamos a montar Un espectáculo musical Sí Para sacar fondos Para continuar Entonces Se basa En números de revistas Que ella interpretó Cuando actuaba Entonces Por eso viene El título De evocación Oye Que bien inado está Porque va evocando Su carrera Bueno Que se siente Al estar encarnando El papel De una Fue un embolado De retirada Sí, efectivamente Fue un embolado Porque yo A ver Cantar Dirigir Y tocar Bien Pero teatro Yo nunca había hecho Nada parecido Pero a que engancha Sí De verdad que cada vez Que hacemos el papel Y hacemos toda la obra Completa Y tal Me encuentro Más dentro del personaje Más cómoda Sí, sí Más cómoda Porque nunca pensé Que fuera Hacer algo así Cuando Cruz Me propuso la obra La verdad que me resultó Muy Muy bonita Y muy divertida Pero bueno Luego estuvimos Barajando Los personajes Porque no solamente Está la BD Sino que está El equipo médico Está también La directora De la residencia Los residentes Como no Y Dice Bueno Hay que buscar Alguien Que se adapte A este papel Y tal Que tiene que cantar Los textos No sé qué Y bueno Fuimos valorando Y dice No, no Si el papel La que lo vas a hacer Eres tú Digo No me fastidies Creo que yo Esto nunca lo he hecho Y así fue todo Un poco rodando Bueno Yo creo que es una Bonita experiencia Que vamos a disfrutar Mañana Ya mañana es sábado Si es que el tiempo Pasa volando A partir de las Ocho De la tarde En el Teatro Vergil Yo creo que va a ser Un estreno Por todo lo alto Y lo importante también Es no perder Ese punto de humor Que todos necesitamos Ahora más que nunca Bueno Lo que sí Tiene de particular Aparte de la acción Como es lógico Es que Tere ha elegido Unas canciones Que son muy conocidas Por todo el mundo Y que lógicamente Pues bueno Yo adapté un poco El texto a esas canciones Claro Como te puedes imaginar El texto original Y entonces Son canciones Del pasado De De los tiempos aquellos En los que la revista Triunfó a la España Pues desde A lo largo de todo El siglo XX Prácticamente Hasta 1980 Más o menos Que quedó reducida A un par de personas Que se dedicaban a ella No vamos a perder La sonrisa En esta obra Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar al máximo Y deciros Que todavía quedan entradas Que se den prisa Porque esto Pasa volando Sí A ver La verdad es que Ha ido muy bien La venta de entradas Pero bueno Que todavía quedan entradas Para que todo el mundo Se pueda animar Y pasar una tarde Pues con música Canciones Y Yo creo que Son canciones Que hasta incluso Van a poder Cantar y bailar Porque la verdad Que ha quedado El montaje Creo que en general Ha quedado muy bien Tiene canciones Tiene coreografías O sea Un poquito de todo Bueno Muy variado Y no vamos a Destripar más sorpresas Porque siempre Siempre Hay algo Que les va a sorprender Y si están pensando Nuestros espectadores En reservar las entradas Que lo hagan ya Que ahora mismo Si nos están viendo Se van a dar un paseito Que hoy es viernes ¿Verdad? Por el centro De Ponferrada Luego suenan la parte alta Y pasan por el Bergirón Y que reserven ya Porque esto vuela Y mañana la crítica Pues siempre Al final Se llevan Alguna sorpresa Así que Os deseo Muchísima suerte Muchas gracias Sobre todo Por invitarnos Y porque Oye A través de Nuestra televisión Porque podemos decir Nuestra Por supuesto que sí Pues oye La gente se entera De los acontecimientos Que hay Claro Y que además Que aprovechen Porque todos estos Acontecimientos Son para disfrutar Y repetir Les tenemos que dar Más trabajo Así que Porque seguro Que nos va a gustar Muchísimas gracias 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 a ti Nosotros ahora sí Vamos a hacer una pequeña pausa Y volvemos en menos de 5 minutos Hasta ahora Ya estamos de vuelta Y ahora sí Vamos a continuar Vamos a hablar De un tema Que es apasionante Como las terapias génicas Pues afectan A la neurología Y quizás Podamos ir encontrando Con el tiempo Soluciones Para muchos problemas Sobre todo Para enfermedades Neurodegenerativas Vamos a hablar Con Ángel Fernández Nuestro neurólogo Muy buenas tardes Buenas tardes Bienvenido Gracias Por un placer Sobre todo Es importante Ver el lado positivo Que vamos avanzando Lentamente Pero se va avanzando Sobre todo Con este tipo De terapias Ahora mismo En España Pues hay más terapias Pioneras Que otras Pero es algo fundamental Ver que hay un poquito De luz En el camino Siempre Sobre todo Cuando tienes un túnel Muy oscuro Que te metan Algo de luz Y dices Bueno pues por lo menos Parece que hay alguno Es verdad Que en esto De las terapias génicas Que tú es un poco Lo que me habías preguntado antes Hay campos de la medicina Como puede ser La hematología Las enfermedades De la sangre O la oncología Que van un poquito Más avanzadas Pero bueno En neurología También está empezando A entrar un poquito Muy poquito a poco Porque nosotros Tenemos alguna peculiaridad Que otros compañeros No tienen ¿No? Por decirlo así Decimos un poco Pues es como el caballo de Troya ¿No? Es algo tan complejo Pero tan importante Que se siga apostando Por la investigación Y por su desarrollo ¿No? Porque estas terapias Pues tienen un coste específico Pero al mismo tiempo Se necesita Pues mucho más Quizás Que con otras Que ya están dando resultados Sí Claro De hecho Si lo piensa realmente María Que es una terapia génica Pues una terapia génica Lo que hace Es actuar Sobre una enfermedad Que tiene una base genética Donde O hay un gen Que se ha estropeado O hay un gen Que está tocando En los narices Porque genera una enfermedad Y entonces nosotros Lo que queremos es O reparar ese cachito Que está roto O eliminar El que nos sobra Ese es el objetivo Último Explicado de una manera Muy fácil En una terapia génica Claro En el sistema nervioso Hay un problema Y es que hay un estuche Un castillo de Ponferraba Que protege nuestro cerebro Y nuestra médula espinal De todo aquello Que lo puede agredir Pero que al mismo tiempo No nos deja llegar Con tanta facilidad Cuando queremos introducir Esa terapia génica Eso hace que Nosotros En ese campo Todavía Tengamos poquito Pero empieza a haber cosas Sobre todo En enfermedades genéticas Que afectan más A nervios Y a músculos Especialmente de piernas Algo empieza a haber Algo empieza a haber Además También Colegas tuyos Que están trabajando En ello También están investigando Y que sería lo más relevante Lo más sorprendente Pues fíjate Ahora mismo Lo que estamos utilizando Bueno Estamos Están utilizando Los que investigan Sobre todo Es cogen a los virus Que como sabes Son capaces de infectar Cualquier célula Pues les quitan Como su material genético Les quitan su huella De ADN Y los vuelven Como un caballo de troya Precisamente Meten ahí Pues por ejemplo El gen que tú quieres arreglar O puedes meter Incluso en cierta manera Como un gen destructor De células tumorales De tal manera que tú Cuando estás operando Un tumor Pues a lo mejor Puedes infectar Esas células tumorales Con el virus Que llevan el quimioterápico Dentro Y puedes tener unos resultados mejores Parece que estamos hablando Un poco de ciencia ficción Pero ya no es tanta ficción ¿Vale? Y en eso estamos esperando Tenemos compañeros españoles Para varias Trabajando fuera En Estados Unidos Que están haciendo Verdaderas maravillas Ojalá aquí en España ¿Verdad? También se pudiera conseguir Ojalá Vamos poco a poco Es una sociedad diferente Pero bueno Llegaremos Estoy convencido Que llegaremos ¿Cuándo? Pues quién no sabe De momento A viajar y a disfrutar Exactamente En muchas ocasiones Pensamos que Por ejemplo Las enfermedades neurodegenerativas Siempre son Y más o menos Pues que las sufren Personas de tercera edad Sin embargo Nada más lejos De la realidad También Es increíble Y bueno Triste Ver como muchos niños Muchos jóvenes Están padeciéndolas Sí, claro Es verdad Que cuando uno habla De enfermedades neurodegenerativas Pues siempre se le vienen Dos nombres Porque eso a la cabeza Que son el Parkinson Y la demencia Tipo Alzheimer O otro tipo de demencias Bueno, primero El Parkinson y el Alzheimer Hay gente descrita Con 30 a 35 años Todos tenemos Un actor de Hollywood Muy famoso Que lleva Unos cuantos años Con Parkinson Es decir Que la degenerativa No solo afecta A personas mayores Y luego hay enfermedades Neuromusculares Es decir Que afectan A los nervios Y a los músculos De los brazos Y las piernas Que aparecen ya Desde el nacimiento En niños O a medida Que van creciendo Entonces Digamos que Aunque sea un problema Degenerativo No es tan selectivo Es muy democrático Porque puede aparecer En cualquier edad De la vida Y por eso Tenemos que intentar Frenarlas O poder meterles mano En cualquier momento Hasta ahora Es muy complicado Quizás eliminarlas Pero el frenar También su avance Es posible También con los Nuevos tratamientos Bueno También cambiando hábitos Como siempre nos Recomiendas Efectivamente Porque está comprobado Que muchas de esas alteraciones También tienen Están muy influenciadas Por los componentes ambientales Un ejemplo muy sencillo Por ejemplo Es una enfermedad De Parkinson Se ve Que determinadas personas Con una predisposición genética Volvemos otra vez A la genética En determinados ambientes Pueden desarrollar la enfermedad Porque Si por ejemplo Hay un tóxico Eso pasaba antes mucho La gente que utilizaba pesticidas Personas genéticamente vulnerables Al utilizar las pesticidas Atacaban esa parte de su cerebro Donde está relacionado Con el Parkinson Y zasca Parkinson al canto Por eso también No solo es lo que nos toque De genética la lotería Sino lo que nosotros nos cuidemos Efectivamente Hay mayor predisposición genética o no Pero en muchas ocasiones Por ejemplo Si ahora nos están viendo Nuestros espectadores ¿Cómo pueden saber Esa predisposición genética? Si haces unas pruebas específicas A ver Lo que es la predisposición genética En la población general Es complicado de saber Es muy difícil de saber Generalmente suele haber Un árbol familiar Pues por ejemplo Mi madre tuvo Alzheimer Con 55 años Una hermana tuvo Alzheimer Con 60 Su abuela tuvo Alzheimer De la precoz Pues ahí claramente Hay una predisposición genética Que ya tenemos identificada Porque luego a veces El mundo de la genética Es como buscar una aguja en un pajar ¿Sabes? Tenemos millones de genes Entonces claro Saber si es por uno o por otro A veces es por la suma de varios Es más complicado Pero empieza a haber cosas Ya hace años Ya hace años se utiliza genética Para Alzheimer Genética para Parkinson En casos concretos Porque afortunadamente No todos son hereditarios Si no esto sería una catástrofe Desde luego También vamos a hablar del podcast Que está teniendo tanto éxito Que nos gusta Porque cuando estamos Haciendo cualquier tarea Estamos de viaje En un momento determinado En nuestro día a día Lo escuchamos Y sacamos también Pues muchas conclusiones Qué importante es Como decíamos Cambiar esos hábitos Mejorar nuestra higiene De sueño Nuestra higiene mental Porque son pequeños actos Que marcan mucho Es difícil implementarlos No es tan difícil Pero hay que tener Fuerza de voluntad Totalmente Al fin y al cabo Yo siempre diferencio Entre intensidad y constancia Intensidad Que es que empiezas así En la semana segunda Estás así En la tercera así Y en la cuarta ya no estás Mientras que si eres constante Con pocas llamitas Llegarás más lejos Y el tema del sueño Es fundamental Porque está claro Que es el momento Que a la gente Que ya no estamos en crecimiento Nos permite reparar el coche Pero es que en los niños Es proceso de fabricación De hecho ¿Cuántas veces se decía Que un crío después de dormir mucho Cuando se cogía un catarro Pegaba al estirón? El estirón, claro Sí, sí Pues por ahí viene Y es más Y empalmando con el principio De la charla Y así hacemos uno redondito Está comprobado Que durante el sueño Nuestro cerebro actúa O sea El sueño actúa Como una depuradora De todas esas sustancias tóxicas Que nuestro cerebro Ha ido acumulando Por el día Digamos que actúa Como sumidero Y las echa Y las expulsa Y las elimina Y está comprobado Que si yo duermo peor Esa depuración de sustancias Es mucho peor Con lo cual se acumulan Y a tu cerebro no le va bien Por eso se está viendo Que existe una relación Entre una mala calidad de sueño Y la aparición De enfermedades neurodegenerativas Eso no quiere decir Que todo el que duerma Mal las tenga Que tampoco se asuste la gente Pero que es importante Pero que es importante Y hay que descargar el podcast Que nada te quite el sueño Es verdad Muy importante Y también Seguro que nos preguntan ¿Dónde podemos descargarlo? ¿En qué plataforma? La tenemos gratuita en iVox Para que todo el mundo La pueda escuchar Cuando guste Y comentarla Pues eso haremos Doctor Muchísimas gracias Gracias como siempre A vosotros Y este fin de semana Ya que estamos viernes Pues vamos a dedicar A hacer una cura de sueño A descansar A tomarnos la vida Con un poquito más De calma Que eso siempre Nos va a venir muy bien Nos vemos pronto Muchas gracias Gracias a vosotros Ahora unas recomendaciones Del Hospital de la Reina En el Hospital de la Reina Tienen muy presente La importancia De invertir En la mejor tecnología De vanguardia Que facilite al equipo médico La información más veraz Para garantizar Tus diagnósticos De este modo Ponen a tu disposición La aparatología Que ofrece la información Más precisa Con la mínima radiación Porque siempre trabajan Cuidando de cada detalle Con el fin De que el usuario Consiga la mejor respuesta A su problema sanitario Cuentan con un grupo De administrativos Y sanitarios Altamente especializados Y en continua formación Capaces de manejar La tecnología Más avanzada Trabajan en colaboración Con el sistema De sanidad pública Con todas las compañías Aseguradoras del mercado Y de manera particular Ofreciendo de este modo Un servicio rápido Y eficaz En radiología convencional Ecografía Mamografía TAC Resonancia magnética O TAC dental Porque obtener El diagnóstico correcto Es clave para el paciente Ya que estos tienen Un impacto decisivo En la continuidad De la atención Y en el diagnóstico temprano Vamos a continuar Con David Rodríguez Vilaboy Muy buenas tardes Fotógrafo Artista Y es que Hoy precisamente Finaliza su exposición En el Marca Pero prometemos Casi un mes de abril Lleno de actividades Vamos a hacer ese balance Y recordar también Que el Marca Sigue desarrollando Diferentes actividades Talleres Siempre pues Muy unidos Al mundo de la fotografía Al mundo de la cultura Y del arte En este caso ¿Cómo ha sido la experiencia David? Ha sido una experiencia Muy positiva Y sobre todo Algo que tenía muchas ganas De poder llevar Lo que yo hago Para otro tipo de público Y sobre todo Para mí lo más importante El volver a recuperar Un poco La usanza de antes El ver las fotos A través de Que no sea solo Por redes sociales Sino que todo el mundo Tenga oportunidad De poder visitarlo De verlas Y sobre todo Tener un contacto directo Con la gente ¿Qué te decía la gente? Porque se han sorprendido Pues de todo Sobre todo De dónde era Porque muchos pensaban Que no era de aquí Cuando les decía Que era de por aquí Algunos ya Cuando sabían quién era Me empezaban a sacar Como gestos Y decían Tú eres de tal Tú eres de no sé Con lo típico en el pueblo De las familias Y muchos se sorprendían Pero sobre todo Ha sido muy positivo La gente ha estado muy bien Y sobre todo Con mucho apoyo Me han dado Bueno vamos a comentar Un poco Pues cómo versa La exposición La temática principal Que es lo más sorprendente Pues la exposición esta Tuvimos la suerte De hacerla Durante un mes entero Cerramos el año Allí en el museo Y empezamos el año Por lo tanto Nos dio oportunidad De hacer dos Hicimos la primera Para que se me conozca Un poco A través de fotografías De rallies De orquestas Animales Un poco todos los ámbitos Y luego Hicimos algunas fotografías Durante las navidades En Cacabelos Con la llegada De Papa Noel Del Green Los Reyes Magos Y pudimos exponerlo también Ha sido muy divertida Porque muy variada ¿Cuáles son? Porque claro Has tocado estos temas Pero cuáles son Los temas Que se me han quedado En el tintero Y me quedo con ganas Sobre todo Para preparar algo diferente En abril Pues tengo muchas ganas Sobre todo De Porque esta fue un poco Más centrada En temas navidad Pero sobre todo De exponer más temas Naturalezas De los paisajes del Bierzo Y siempre hay un poquito Que sacar de ti Siempre Siempre Además La imaginación La creatividad Siempre le estás dando vueltas ¿No? Cuando terminas una exposición Ya estás pensando En lo siguiente Sobre todo yo Es como mucha gente Me lo dice Que no se sabe Si sale de casa A la cámara O salgo yo Porque yo salgo Y veo una oveja Y digo La oveja Tengo la visión Como de cámara Todo lo que veo Es como que lo tengo Que capturar Entonces a mí me encanta Salir a dar Desde pequeñito además Sin saberlo Yo lo hacía como normal En plan foto 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 Y la gente me decía ¿Por qué no te dedicas a ello? No me gusta No me gustaba la fotografía Y no me daba cuenta Lo hacía por intuición Sin querer Y al final Poco a poco Le fui cogiendo Como el cariño Y las ganas Y sobre todo Cada día una motivación Pero también algo muy importante Dentro de la fotografía Es captar la luz Y la esencia De lo que quieres mostrar Y eso no es tan fácil No Y sobre todo En ciertos aspectos Por ejemplo Los animales a mí me encantan Pero ya no es el hecho De hacer el animal Sino intentar pillar al animal Con la luz Claro Que te salga Por ejemplo A mí me encanta Cuando los pillas desprevenidos Sin que me miren Comiendo Jugando Son las mejores fotografías O sea que sí Pero cuestan Muchísimo Pero bueno Claro Pero es algo que Al final Cuando ves ese resultado Es más que satisfactorio Fijaros Aquí estamos viendo Algunas imágenes De la exposición Y también Pues volvemos a lo mismo La luz Es la clave para todo Es la clave para todo Y sobre todo Para mí la clave fundamental Es tener un círculo positivo Un círculo de gente Donde siempre te apoya Y te anima Uy qué importante Porque podrás hacer 100 fotos Y seguramente las 100 fotos Las ves mal O igual las ves bien Y la gente no lo ve igual que tú Pero sobre todo Si tú tienes un círculo Que la gente te apoya De verdad Al final acabas consiguiendo Las metas que te propones Claro Y tú te has sentido apoyado Me he sentido Soy afortunado Y por eso Las fotografías Llevan por nombre Filaboy Que es como Un llamamiento a mi familia Porque es mi apellido Y es por parte de mi abuela Que siempre me animo a exponer Y fue como la que nos dio la fuerza Para llevar a cabo Las exposiciones Ay las abuelas A mí me dais en el corazoncito Y es que las abuelas Son maravillosas Y siempre tienen una historia Que contar Y siempre son las que Quizás Han tenido más valentía Para enfrentarse A todas las situaciones De la vida Entonces Olé por las abuelas Pues sí Claro Esta exposición Se la debes también a ella Sí Porque yo Desde el primer momento Las exposiciones No era algo que me llamaba Porque siempre te da mucho miedo El enfrentarte a algo nuevo De no saber cómo va Y ella siempre Me animaba a exponer Lo que pasa es que ella no llegó a ver Una exposición Pero sí que es verdad Que fue como Que se nos quedó pendiente Y al final Entre toda la familia Y todos lo sacamos adelante Y nos abrió un mundo Porque al final Ahora es una cosa Que no me doy quitado Y como dijiste antes Estamos cerrando esta Pero ya estoy preparando Las siguientes Y no me lo quito de la cabeza Bueno pues con las siguientes No vamos a revelar mucho A lo mejor alguna pista Que no tiene nada que ver Con lo que has hecho Hasta ahora Pero la tendremos muy prontito Sí A partir de mayo Estrenaré Una inauguración aquí en El Bierzo En Rural de los Vados Y será todo remoldeado Con una nueva temática Que es el origen Para que la gente Conozca mi trayectoria Y conozca lo que se esconde Detrás de cada foto Pero una de las novedades Es que este año No solamente en El Bierzo Sino que Galicia Me ha dado la oportunidad Y en abril estaremos allí En Villa Martín de Valdehorras Bueno pues Hay que ir para allá Claro que sí Y sobre todo A disfrutarlo Y sigas disfrutando De tu trabajo Y nos hagas disfrutar También a nosotros Los espectadores De tus obras Y mucha suerte Yo creo que es muy importante Siempre apoyar A todos los artistas De la zona Que siempre decimos Es que nadie es profeta En su tierra Pues no debería ser así Tenemos que apoyar Y arropar A las personas Que lo están trabajando Porque muchas veces No valoramos El arte Ni la cultura Como debería ser Así que muchísimas gracias Gracias a ti María Un placer Nosotros ahora sí Nos vamos a publicidad Porque vamos a dar paso En nada Casi a algo que nos apasiona Y es los Oscars Ya estamos de vuelta Borja Cargallo Ese Borja Como mola Se merece una ola Un tsunami Un tsunami Porque me revoluciona todo Desde el segundo uno Hacer el monger Me encanta Y yo estaba diciendo Que necesito En este espacio A mí me han dicho Que doy bien los masajes Lo que pasa es que yo creo Que había subterfugios Por ahí Seguramente los había como Fatal Pero bueno Nada, nada No querían durar la píldora Como se dice Es que los viernes Como acabamos Claro, toda la semana El cuerpo lo sabe Y es que el cuerpo lo sabe Que como acabamos la semana A tope Sin parar Necesitamos Pues estirarnos O bien O hago una sección De yoga Aquí para estiramientos O de fisio Lo que queráis Que elijan los espectadores Que si tuviera que elegir O yoga Me he quedado con fisioterapia Fisio-yoga Es un concepto revolucionario Que me acabo de inventar Claro que sí Bueno pues ahora vamos a estirar Un poco las neuronas Deja de decir Gilipolletes Porque vamos a hacer Las neuronas serias Me da razón Como a los locos Y me encanta Con un poco de literatura Locos hay que estar Un poco En plan de trozar peña Y meterlo en el congelador Pero en plan de Ah, que lo hago Madre mía No, no Hay mucha locura mala Eso es ser un Sí, un psicópata Sí No, yo me refiero A locura buena De disfrutar de la vida De dejar que tu yo Yo pequeñito salga Porque si se muere ese Se muere todo Si tu yo adolescente No sale O sale de vez en cuando Hay mucho amargado por ahí Uf, eso ni que lo digas Hay mucho amargado Es que si haces lo mismo O sea Hay idénticos Acciones Y idénticos resultados Entonces la gente espera Que un día se levante Y le cambie la vida Y hay que poner un poco De tu lado Creo yo Hay que poner un poquito De nuestra parte Y hay que poner un poco De nuestra parte Y de la vuestra Para conocer un poco más Acerca de la poesía Por ejemplo En este caso ¿Qué me tienes preparado? Dos poetas Uno que era más escritor Que poeta Que escribió el Gran Gatsby Que no considera La gran novela americana Francis Scott Fitzgerald Un americano Y un soviético Ahí la diferencia Porque era un soviético Un poco que estaba Que le dijeron Que abandonara Rusia En el año 72 Porque como que No estaba muy de acuerdo Con la línea oficial Fitzgerald era alcohólico Es de los años 20 ¿Me traes a cada uno? Bueno, no, no Pero es verdad Alcohólico sociable Le pegó una cirrosis Y se murió No se metía con nadie Pero es de los años 20 De Hemingway De Picasso Amigos De París Que eran muy locos Era muy amigo de Hemingway Pero él se casó Con Zelda Fitzgerald ¿Sabes de dónde viene El juego de Nintendo? De esta Zelda ¿Ah, sí? Sí, la mujer Era Zelda Fitzgerald Y tenía esquizofrénica Y se murió En un incendio del psiquiátrico Y él se murió de cirrosis Ocho años antes ¡Qué grana! Esa época era muy chunga En plan Una peli de Woody Allen Sale Toda esa movida De la noche parisina De los años 20 Y está genial Y está genialmente Descrita Efectivamente Bueno pues El creador del Gran Gatsby Que no triunfó en su momento Demasiado Y ahora claro Pues la gran mayoría Ha visto la película En vez de leer el libro Yo no he visto No lo vi en la película El libro lo vi Pero la película no lo vi Bueno pues Hay algunos cambios Y unos saltos Bastante sustanciales Entre la película y el libro Pero Es que los libros Son más largos Meter un libro En una película Tienes que hacerla De cinco horas Por lo menos Una movida Exacto ¿Y qué te parece El personaje del Gran Gatsby? Pues a ver No me acuerdo A mí me parece Que era un narcisista Y un poco psicólogo Integrado O sea es un tío Que era supermillonario Y se enamora de una Es que no me acuerdo No se hizo Luego con dinero Pero todo a base también De llevar una vida Que era una mentira Una farsa Se obsesionó Con una mujer E intentó conquistarla Mediante subterfugios Y mentiras Más o menos Un día hablaremos Del Gran Gatsby Hace muchísimo Que me parece muy interesante Ese perfil Que hoy en día En pleno siglo XXI Sigue existiendo O sea como aparentar Para Yo como nunca Yo no Quiero decir Aparentar algo que no eres ¿Para qué? Bueno pues explícaselo tú Eso a algunas personas Bueno a ver Yo qué sé Si aparentas algo que no eres Consigues a gente Que aparenta cosas que no son Exacto O sea traeslo Lo que tú haces Es lo que tú atraes Obviamente O sea atraes a gente Que no merece la pena Pero bueno Y tenía preparadas Algunas poesías Sí Era como poeta Yo no conozco Su lado poético Pero decían que no era malo Vale Ahí está Canción de primavera Venga canción de primavera Hermosa Lo que le arranca Aunque se ha multado Aunque sea multado por Miss Stein Por estar en pelotas Con todo a las 7.45 Esta noche Es primavera Escucha A Tesselius por ejemplo Influyó mucho el Gran Gasby Como poeta Era catalogado como poeta menor Pero bueno Bueno Yo tengo que decir Una cosa a favor De este poema Sabéis lo complicado Que es traducir Del inglés Al español Y al revés Traducirlo bien Porque por ejemplo El inglés es un lenguaje Muy Bueno Muy de onomatopeyas Entonces Para transmitir Que en este poema Quiere sobre todo Pues transmitir Un rollo Un ritmo Yo he leído Poemas de ritmo Del francés Dos versiones Que cambian completamente Hay que ser un poco poeta Para traducir Este ritmo Por ejemplo Si tú esto Lo traduces al inglés Tiene pues Muchas alusiones Muy onomatopéyicas Entonces Qué complicado es Hacer una traducción Que ese poema llegue A ver Es imposible que llegue Como el original Lo digo porque yo me quedo Hasta las 5 de la mañana Muchas veces Haciendo traducciones Si Eres traduccio Pues claro que si Of course Of course Siguiente next Si El broski este Bueno Como te digo Nació en la URSS Y murió en Estados Unidos Nada Como no seguía la línea del partido De alabar el comunismo y demás Le invitaron a que se fuera De la Unión Soviética En el año 72 Le dieron el premio Nobel Creo recordar Que leí Más que A ver Nunca es más que por ser escritor Pero como que estaba La guerra fría acabando Y como que querían dar Un empujo en zinc A un poeta que no comulgaba Es como cuando Cuando Bueno La caída de la almuda de Berlín Lec Valesa Juan Pablo II Que influyó mucho Pues yo creo que se lo dieron Creíler Por ser un exiliado Y como por apoyar Esa parte que no estaba Con el comunismo Hay otro aquí Un tío Como bastante Vamos a leer Su pequeño fragmento Esto vamos a hacer Como lo que funcionan ahora En las relaciones de hoy en día ¿Ves? Esto ya lo tengo Ya no me sirve Te lo doy para ti ¿Ves? Te lo quedas Y con todo el papel ya doblado Que chunga eres Mary Que mal me quieres Con lo que te quiero yo Así funciona Es algo muy metafórico Me ha cerrado el corazón Me ha caído ahí Está todo lleno de sangre Ay Y no pasa nada No, no pasa nada Te recuperas Sigo sin corazón Ay mira Nuevo inquilino ¿Ves? Uy bueno bueno El nuevo inquilino llega a mí Y esto es así Escucha Todo es por algo Todo es por algo No por cosas buenas muchas veces Por malas o por regulares Bueno Las cosas malas También se pueden transformar En cosas buenas Depende de la actitud Con las que las aforas Me refiero a que la gente dice Todo pasa por algo Pero puede ser una cosa buena Claro que sí Pero si todo pasa por algo Sí Todo pasa por algo Quizás por decirlo así De forma poética Es una consecuencia de Puta la pata es putada Y esas cosas Ah De 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 Espera De lo que has escuchado No no que no lo oí bien Te lo digo en serio Te voy a leer el poema El inquilino encuentra extraña Su nueva casa Sus miradas son rápidas Sobre los extraños objetos Cuyas sombras se acomodan Difícilmente a él Como si sufrieran al hacerlo Pero esta casa no puede Permanecer vacía La solitaria cerradura Parece poco amable Tarda en reconocer El tacto del nuevo inquilino Y ofrece cierta resistencia En la oscuridad El nuevo inquilino No es como el otro Que trajo una docena De calzoncillos Y una mesa Pensando Que nunca se iría de aquí Y al fin Al cabo Lo hizo Lo fatal tenía que llegar Siempre llega No hay nada Como se ve Que los haga parecerse Ni apariencia Ni carácter Ni trauma psíquico Que vienen todos con trauma Solo esto Todos somos un saco de trauma Todos somos un saco de trauma Como un hogar Es lo que tienen en común Escucha Qué bonito Yo como La vida me dio muchas patadas Hace muchos años Yo creo que es como Obelis Me caí en Se caía en una manita De porción mágica Y después ya paró Pues yo soy igual Últimamente solo me pasan cosas buenas Y no estoy de acuerdo En que solo te enseñe las putadas A ver También hay que saber Elegir a la gente La gente dice Qué mal me va la vida Tú tienes que ser Sincero Honesto Y claro Y confiar en quién Mereces tu confianza Alguien Que confía en alguien Que le ha fallado Y vuelve La culpa es de lo que vuelve O sea Hay un error Es confiar en todo el mundo O sea Hay que saber en quién confiar Y la gente No cala a la otra gente Confían en cualquiera Y cuando hacen putadas Siguen Entonces ya es culpa del otro Exacto Hay que saber Totalmente de acuerdo Es que Yo qué sé Te doy un libro Y me lo devuelves roto Pues no te dejo otro libro Si te lo dejo Ya es culpa mía O sea La gente No sabe calar Cree que Decir a todo que sí Es ser buena persona Y hay que saber decir que no Nos vamos a quedar con esta frase No, no Es que Conozco a mucha gente Que no sabe decir que no Que se siente mal Hostia Y hay gente que se aprovecha de eso Pues que empiece practicando Este fin de semana Tienen dos días libres Y todo dicho con respeto Es perfecto La verdad La mentira Todo dicho con respeto Se puede decir No, la mentira no Se puede mentir Es un ejemplo Que hay gente que No te da la sensación Que hay gente Que entiende Que decir una verdad Es decirla humillando Sí Se lleva mucho Se lleva mucho Y decir la verdad No es decirla faltando Es decirla Sin más Claro Con mucho respeto Eso está claro Qué chapas te he hecho Yo no sé cómo me aguanto Dentro de poco Te voy a poner aquí Un consultorio Borjas Consulting Borjas Consulting Eso es Bueno amigo Que me lo he pasado genial Contigo Me pasa todo volando Es un placer Nos vemos la próxima semana Sí Que ya llegan los carnavales ¿De qué te vas a disfrazar? Escucha Te voy a decir una cosa Delante de todos los telespectadores ¿Puedo venir con el casco de Darth Vader? Sí Escucha Me encanta Vengo Vengo Lo quiero Lo quiero Vamos a poner guapos Porque vamos a hablar de los Oscar Así que nos vamos a poner en manos de More Beauty Vamos allá More Beauty es más que un centro de estética En More Beauty se preocupan por mejorar tu estética y tu salud Con tratamientos faciales y corporales para hombre y mujer Con un diagnóstico previo para analizar tus necesidades Y así preparar tratamientos personalizados para cada cliente Además de contar con cosmética con efectos visibles desde el primer mes Cuentan con la última tecnología y una gran variedad Como un sonarín EVA, presoterapia, radiofrecuencia y vacumterapia También te ayudan a mejorar tu imagen para el día a día o un evento especial Con sus servicios de manicura y pedicura, maquillaje, micropigmentación facial Así como depilación temporal o definitiva Se encuentran en Avenida de Valdés, número 17 En horario de 10 a 2 por la mañana Y de 4 a 8 por la tarde, de lunes a viernes Los sábados, en horario de mañana More Beauty, más que un centro de estética Que nos vamos a los Oscar para finalizar el magazine Nos hemos preparado ya de gala Iván Belenda, Daniel Belenda, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien Bueno, hoy tenemos telita Aquí el asunto es largo porque tenemos unas cuantas listas de los nominados Y tenemos un poquito más de tiempo Por eso lo vamos a dedicar esta sección al final Contadme porque está la cosa muy interesante Claro, han sido muy recientemente las nominaciones a los Oscars Y Oppenheimer, 13 nominaciones El otro día estuve leyendo que exceptuando a La La Land Bueno, un grupo de tres películas Que eran La La Land, Titanic Y Eva el desnudo Y Eva el desnudo Que han tenido 14 Es la segunda película O sea, es digamos el segundo El segundo bloque más fuerte, que son 13 Luego está La Pobres Criaturas con 11 Que se ha estrenado hoy en cines en Punferrada Yo la voy a ver hoy No me creo que vaya a ver esa película por fin Porque la verdad es que llevamos esperándola Se está teniendo de rogar Sí, porque ya había ganado en el Festival de Venecia Que fue por octubre o septiembre o por ahí Ya León de oro y tal Y claro, la película la dirige Giorgos Lantimos Que había hecho la favorita Canino, Langosta y tal Y en Mastón Y está en Mastón Pero es que luego duran poco en cartelera No sé por qué Bueno, eso al final siempre está sujeto A que funcione en el cine en concreto En el que, por ejemplo Por eso Asbestas estuvo tantos meses aquí Porque en estos cines pues iba a funcionar Era muy demandado Claro Y luego está Los Asesinos de la Luna con 10 Hay que decir que Los Asesinos de la Luna Se ha desinflao Se ha desinflao De hecho Bueno, se habla siempre Cuando son las nominaciones de los Oscars De los snoops Las personas que se quedan fuera O las películas que se quedan fuera de X categoría Y me sorprende muchísimo Que se ha quedado fuera De la categoría de guión adaptado Eso no lo entiendo Es un poco raro Es extraño Es una categoría que este año está muy fuerte Porque está Anopenheimer Está Pobres Criaturas Está Barbie Está American Fiction Que el otro día me comentaba Iván Que es una de sus apuestas Para ganar guión adaptado Porque al final es una película De muchos días Claro, nosotros normalmente Claro, seguimos también mucho La carrera de premios Porque a ver Los Oscars es como el final de la meta Pero ya los Globos de Oro Los BAFTA Y luego los premios Que se van dando En los diferentes estados De Estados Unidos Asociaciones y demás Y mucha gente Como que el premio Mejor guión adaptado Se lo estaba dando A American Fiction Que de hecho es como La apuesta menos conocida De todas las películas Que están nominadas Y eso que tiene como protagonista Jeffrey Wright Que era uno de los protagonistas De la serie de Westworld O hacia de Félix Slater En las últimas de James Bond La época de Daniel Criss y tal Pero sí Y claro Dan y yo siempre decimos Que la película que gana O guión original O guión adaptado Es la que probablemente Es la que casi siempre Se llama película En este caso No sabemos que va a pasar Porque claro La favorita Para guión adaptado En este caso Es que claro Lo estábamos hablando Ayer justo Porque yo decía Que guión adaptado Tony McNamara Con la favorita ganó Y he visto Que el libro Sobre el que está basado Pobres criaturas Es un libro Complicadísimo Con mucho término Biologicista y tal Entonces adaptar eso Me parecía Complicado Luego está La adaptación De Jonathan Glaser Del libro De la zona de interés Que es muy libre A esas no les suele dar Cuando se hace una adaptación Muy libre No se les suele dar Pero es una teoría Como muy fundamentada Estos últimos años Green Book Gana guión adaptado Creo original Creo que original Gana película Toda la vez En todas partes Gana guión original Gana película Koda gana guión adaptado Gana película Entonces Y luego por ejemplo A mí también Me han descolocado Algunas nominaciones Por ejemplo Mejor actor de reparto Fantástico Si en este caso Quiero abogar Por la de Barbie Ryan Gosling Genial Es que menos mal Que Ryan Gosling Ha comentado Y también Fue un dardo A la academia Es decir Que está ocurriendo Que ni siquiera La productora Y la actriz Principal Se le dé Ningún premio Porque creo que El mensaje Que están mandando Es más que evidente Mirad Aquí tenemos En pantalla A Ryan Gosling Y a Margot Robbie Es la segunda vez Me parece increíble Que Margot Se quede por segunda vez Efectivamente Como a las puertas Claro El año pasado Me pareció escandaloso También Que por Babylon Margot Robbie Se quedase fuera Fue un papelón Impresionante Claro Es que incluso te diría Que me parece Como más Más incomprensible Incluso Por actuación La del año pasado Que esta Pero yo la hubiese metido O sea De hecho En la categoría De actriz principal Estaban Fijas en Mastone Por Pobres Criaturas Sandra Huller Por Anatomía de una caída Y Lily Glaston Por Los asensinos de la luna Luego Carrie Mulligan Y Annette Bening Estaban un poco más descolgadas No se decía Que una de las dos Bueno Una de las dos Más Margot Robbie Una de esas tres Se que iba a quedar fuera Y nadie iba a imaginar Que fuese Margot Robbie También por lo que ha significado Barbie Y porque ella En la película Está fantástica Es impresionante el papel No es ese papel Edulcorado Que estamos acostumbrados Que pensamos Que Barbie Significa eso Cuando se supone Que el mensaje Que tiene Y que quiere trasladar Es muy diferente Es evidente Y es Sobre todo Poner en valor Ese trabajo Que se está haciendo Para fomentar la igualdad Para acabar Con todos estos estereotipos Y volvemos a lo mismo Le dan El premio A Ryan Gosling Vamos Está nominado Y yo también quiero decir Que no O sea En la categoría De mejor actriz Yo quitaría dos Para meter a dos O sea Quitaría Pues no sé Supongo que a estas Que están más descodadas A Karen Mulligan A Karen Mulligan Y yo No solo metería a Margot Robbie Sino Que no sé Porque no está nominada Greta Lee Por su papel En vidas pasadas Que es Ahí que justo Estamos viendo la foto Que es brutal O sea Mira Impresionante Es que solo verle la cara En esa película Y tienes una sensación De intimismo Que poco duró esta película En el cine No me gusta precisamente eso Porque entonces Que poco gusto Tiene la gente Cinematórica Claro A ver Realmente es porque Igual es una película Que se estrena más Con poca promoción De aquellas cuando se estrenó No había causado Un tanto revuelo Porque tampoco había Llegado la temporada fuerte De premios y tal Pero sí Es una pena Es una pena Porque la película Ya la habíamos traído aquí En su momento Y además hablando de esto Tenemos que Tenemos que comentar un poco Qué presencia española Hay en los Oscars Y por ejemplo Ha salido antes Aquí en las fotos Robot Dreams Que es una de las películas españolas Que está nominada a los Oscars Que es la mejor película de animación Robot Dreams Duró una semana En Ponferrado Que no pudimos ir a verla Iván y yo Esta va a ganar esta Que es la que vemos Que es el Claro Seguramente va a ganar esta Esta entre esa Y la de Spiderman Y la de Spiderman Pero yo creo que Se lo van a dar a Miyazaki Por el chico y la garza Y luego Ahora estamos viendo Una foto De los De Anatomía de una caída De Anatomía de una caída Que eran Que eran los que Estaban ahí Con la palma de oro Ahí está también Otro de los De los snaps Porque se nomina A Justin Triet Por directora En Anatomía de una caída No está mal La dirección No digo que no Pero La dirección A nivel de puesta en escena De Greta Gergüen En Barbie En Barbie Es más llamativa O como idea De construir una película No tóxica Sobre las relaciones amorosas De Selinson En vidas pasadas No sé Me parece mejor A mí me parece Que están un poco flojos En cuanto a Nominar Porque estas nominaciones Se quedan Algunos Yo quitaría algunos Y metería De más peso A veces son peores Porque como son Muy endogámicos De hecho Se estaba comentando Robert Downey Jr. Ha ganado El actor de reparto En todos los premios Pues se está Se está rumoreando Se está hablando Que igual No lo gana Y lo gana Robert De Niro Porque como Robert De Niro Lo conocen Todos los que están allí Son colegas de él Es como la generación Él representa Como a uno de los últimos De su generación Y tal Realmente sería sorprendente O sea ya veremos Qué pasa Porque bueno Ya veremos Yo ahora mismo Estoy preparada Para llevarme decepciones Yo ya Siempre que veo Los Oscars Ya Últimamente Me decepcionan Hace dos años Se lo dieron A Coda La mejor película Y de hecho Fue una de las primeras veces Que vinimos aquí Que comentamos un poco Aquella historia Claro Es que Coda Sin ser una mala película En absoluto Tenía por delante Otras ocho películas Que eran mejores que ella A mi modo de ver Y de hecho No era ni la favorita O sea es decir Como que pegó Un acelerón La última Una semana antes De los Oscars Y tal Que ya Porque le habían dado No sé qué premio Había sido y tal Que era como clave Dentro de esta temporada Y tal Pues igual este año Puede pasar un poco Lo mismo Es decir Oppenheimer Si no hay sorpresas Es la que va a arrasar Es la que va Bueno director Yo creo que director Es muy complicado Que no se lo lleve Christopher Nolan Pero claro En película Pues no sé O sea No vamos a saberlo Probablemente con 100% de exactitud Hasta que Una semana antes Claro porque Oppenheimer El premio que no va a ganar Al que está nominado Pero que no va a ganar Es el de guión adaptado No lo va a ganar Entonces Va a ganar el de director Sí Va a ganar el de actor De reparto Sí Montaje Debería ganarlo Y banda sonora Banda sonora Yo creo que Es que es la mejor De este año Con mucha diferencia Luego piensa en sonido Por ejemplo Sonido Me parece que No lo digo No digo que esté bastante claro Pero yo creo que Es una de las potentes Fotografía Fotografía Yo creo que Ya le va tocando A Hoyteban Hoytema Que es el director De fotografía De Her De Interestelar Que gane uno Porque no ha ganado Ninguno Oscar Y es una pena Porque fijaros En Interestelar Es que es increíble Bueno en Interestelar De aquel año Siendo la película que es Que es una de las películas Que más recuerda a la gente Y me parece Una película extraordinaria Tuvo 4 o 5 nominaciones Aquel año Y se quedó sin nada Yo creo que ganó Efectos visuales O algo así Pero ya está Entonces Oppenheimer Viendo que no va a ganar ese Pero es que claro Es que Oppenheimer Luego actor principal Lo puede ganar Porque eso es otra discusión ¿Qué pasa con actor principal? Porque al final Actor principal Se ha reducido A dos posibilidades Kilian Murphy O Paul Giamatti Digamos que Se enfrentarían La categoría de drama Y comedia ¿No? Que es lo mismo Que pasa en Actriz principal Porque es Lily Gladstone O Maston Pero las otras No lo van a ganar Y no sé yo A ver cómo está la cosa Yo hoy Voy a ver la de Maston Pero yo lo que he escuchado Es que dicen Que es el papel de su vida Es el papel de su vida Teniendo en cuenta El carrerón que tiene Maston Claro Es impresionante Más de 10 años Para mí yo creo que es Una de las mejores actrices Sí Además en Maston La verdad es que Es como un poco Joaquín Fénix En el sentido De los trabajos Que elige Siempre elige películas Que luego están muy bien Esas películas Realmente Sí es verdad Que es como DiCaprio Que también es muchísimo Más selectivo En sus trabajos En Maston Yo creo que la única película Que ha hecho últimamente Como que se ha permitido Lujo de divertirse un poco Porque la película Pues daba un poco para ello La secuela de Zombieland Sí Pero el resto Como algo Un entretenimiento Un poco más ligero Sin ser una película Como Pensada para Ser grande Pero el resto de películas Que ha ido haciendo Maston A lo largo de los últimos años Han ido por Y ahora que has dicho DiCaprio DiCaprio no está DiCaprio Es que eso también Es increíble Yo creo que Son un poco los celos De Hollywood Que están ocurriendo Yo fíjate Pienso María Que con lo del tema De que esté fuera De actor principal Y que la película También esté fuera De guión adaptado Yo creo que son pistas De que los asesinos De la luna Los asesinos de la luna O le pasa lo que le pasa Al irlandés El irlandés No ganó ni un Oscar Y era la película Más nominada Con Joker Y Y en esta Yo es que ahora mismo Solo veo Posibilidades Para mejor actriz Lily Gladstone O sea No veo posibilidades De que ganen Ningún otro premio Los asesinos de la luna Y que también Te deja un poco defraudado Porque es un peliculón Claro Lo que pasa que A ver Iván y yo Siempre cuando vemos Los Oscars Siempre intentamos No tener una Que queremos Sino varias Con las que Nos quedaríamos a gusto Sí Porque es que si no Al final Porque si no Te vas a dejar La decepción Y este año Y que no haya conflicto Claro Que no haya conflicto Este año A ver estamos ya Bueno hay gente Que a través de las redes Está comentando Bueno estaba Will Smith Ahora quien va a estar A ver que pasa este año Hablando del tema De Will Smith Claro Will Smith se llevó El Oscar y tal Si que hemos comentado Que Killian Murphy Y Paul Giamatti Son como los Digamos las dos personas Que se pueden llevar El Oscar A mejor actor principal Que pasa Que Bradley Cooper Está por ahí Hace un mes O por ahí Se comentaba Que Bradley Cooper Pues aparte Que iba a ser nominado Iba a ganarlo Se ha ido desinflando Pero me da la sentencia De que Bradley Cooper Sin haber visto Maestro Entonces estoy hablando Un poco sin saber Pero me da la sensación Por lo que se cuenta Que hace una actuación Muy rollo Will Smith En el método Williams En el sentido En el que Es una actuación Que tú la estás viendo Y dices Este tío Puede ser la actuación Mejor o peor Pero le ves tics De persona Que quiere ganar Un premio Mira eso lo comenta Mucha gente Cuando analizan Pues a un actor Su papel Dicen Este está haciendo Todo lo posible Como para conseguir El Oscar Son tics Que ella Además se liberó Un vídeo De la película Porque él hace Un director De orquesta Y la secuencia En la que él Tal Se lo aprendió Absolutamente De memoria A ver Él es músico Él dirige Su forma Hay una intensidad Por ahí En la interpretación Tú lo ves Cuando estás viendo Una película Y ves ahí Como gestos Se lo preguntamos A Pedro Hafter La última vez Porque claro Él es director También De orquesta Entonces Comentamos Y decía Claro Pues una cosa Es que tú lleves La música Dentro Se para dirigir Pero esto Se notaba claramente Que estaba un poco Sobreactual Claro Es que Yo creo que a Bradley Cooper Como que Bradley Cooper Lo tiene dentro Es que además Bradley Cooper Ya lo han nominado Varias veces Y tal No se ha llevado Nunca al Oscar Y ya Ha nacido una estrella Que era una película Que estaba bastante bien Pero ya como Su debut En la dirección Y actúa tan bien Y ya Como que le veías Como este Años antes Pues como salía En Resacón En Las Vegas No tenía tampoco Tantas Bueno Salía en las películas De David Horrath En la gran estafa americana Y tal O el lado buena De las cosas Que empezó a ser nominado Pero sus actuaciones Eran más flojas Eran como No más flojas Sino menos Menos visibles Es decir Que es un problema Si tú estás viendo Una actuación En la que estás viendo Que está actuando O sea Por muy bien Que lo pueda llegar a hacer Dices Esta está actuando Y yo creo que es lo que pasa Con Bradley Cooper Que es eso Y eso a la academia Le gusta al final Es decir Sobre todo En Maestro Que Bradley Cooper Pues se maquilla Absolutamente Para mimetizarse Con Leonard Bernstein El personaje Real que interpreta Pues claro Yo creo que ha intentado Buscar eso Sus opciones Se han ido reduciendo Pero Aún tiene alguna Que otra Y luego Hay otra cosa Que pasa En los Oscars Que yo creo que En estos Oscars Va a virar Que es que En los últimos Oscars Al final Tenemos que Que darnos cuenta De que De que Ha ganado El cine no clásico O sea Los Oscars Últimamente Son una lucha Entre el cine clásico Y el cine Digamos Un poco más Vanguardista Innovador Y tal Entonces Este año Tenemos por un lado Pobres criaturas Vanguardista Contra Oppenheimer Porque al final Yo creo que Los asesinos de la luna Ya ni está En esa pelea Yo creo que se ha desinflado Entonces es O gana el Hollywood clásico Que nos apostamos Y yo creo Yo creo Que habiendo el año pasado Dándole mejor película A la bizarrada que era Toda la vez En todas partes Que es una cosa Que no te lo crees Que haya ganado el Oscar Eso Yo creo que este año Yo veo 6-7 Oscars De Oppenheimer O sea Y veo película Y veo director Y luego pues eso Fotografía Montaje Sonido ¿Dónde puede ver la gente Oppenheimer? Oppenheimer todavía no está Pero se la van a subir A Sky Showtime A Sky Showtime La próxima semana puede ser Pues sí Puede ser Dentro del pueblo Ahora con el tirón De las nominaciones Es posible que sí Que es como Es fácil De hecho Aquí en Ponfe Se ha restrenado Barbie Ahora de cara A las nominaciones Que ha habido Y tal Pues se han vuelto a restrenar Y todavía sigues viendo Gente vestida de rosa Para ir a la película Madres y hijas Y bueno hay que comentar Un par de nominaciones Que tiene La Sociedad de la Nieve Que la habíamos traído Hace unos meses Hace unos meses Estaba mucho que hablar Pero un montón de gente Comentando Y actores españoles Hablando precisamente De esta película Lo tiene muy complicado O sea Si es verdad que Maquillaje y peluquería No sé No sé exactamente Si la puede ganar o no Sé que él es muy complicado Mejor película internacional Porque está la zona de interés También Y la zona de interés Está nominando mejor película También Eso ya es una pista Que te están dando De hecho Todos los años Y a director Que es una cosa Que hablaba yo con Iván Que porque No podía entrar A director Bayona Quiero decir Que es que A ver Justin Triet Hace un muy buen guión Para la anatomía Una caída Y está genial Pero que al final Es una película Muy de guión Muy teatral Y la sociedad de la nieve Es una peli de despliegue De mucho despliegue Muchísimo Es muy física Es igual a una puesta En la escena Mucho más visible El esfuerzo Que ha supuesto también Grabar En esas condiciones Claro Entonces bueno Este hombre Ayer la lía Este Bayona Ayer la lía Parda En no sé Dónde estaba En la SER Creo o algo así Y el tío la lía Porque dice que Bueno Hace como una crítica A los alumnos de cine Y dice que Si entras en una escuela De cine Y no sabes Quién es David Fincher Que dejes de estudiar cine Y tal Que en realidad Parte de lo que dices Es verdad En el sentido De que Muchos alumnos De las escuelas de cine Que encima son escuelas Que valen una pasta Lo acaban dejando Porque realmente Se pensaban Que el cine Es otra cosa Y no tienen esa cultura Quizás Cine magia lógica Y yo te digo una cosa O sea Yo por ejemplo He convivido Con Pues mucha gente Que ha estudiado Realización Comunicación audiovisual Y ya no es Has visto pocas O muchas películas Es que no las ves No ves películas Y a mí eso me parece Muy triste No vas al cine No vas al cine No vas al teatro Exactamente Joder Pues entonces No te quieres dedicar a eso No tienes criterio para ello Porque no puedes hablar De algo que no conoces Claro Pero vamos Que ayer Sí la leí un poco Bueno ahora está En el candelero Y así pues por lo menos Sí 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 Porque claro Los Goya son el 10 de febrero Exactamente No nos podemos perder los Goya Y en este caso encima En Valladolid Sí 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 El 10 de febrero De febrero Y nada Los Oscars son el 10 de marzo Eso sería un regalazo De San Valentín Sí la madrugada Del 10 al 11 de marzo Sí los Oscars son La madrugada Del 10 al 11 de marzo Y ya te digo Yo Tampoco nos lo vamos a perder Yo me voy a quedar Toda la madrugada La verdad que es Que en el tema De la representación española Pues está genial Hacía mucho tiempo Que una película española No estaba nominada Mejor película internacional Pero bueno Las dos se van a quedar Sin nada seguramente Pero bueno Tienen su representación La presencia está ahí Exacto Y luego también Pues yo que sé Aquí ha habido cosas muy locas Por ejemplo La película de Godzilla Japonesa De Minus One Pues está nominada A efectos especiales Que se volvieron locos Cuando vieron la nominación Y luego Otro snoop español Es a la categoría De cortometraje de ficción Porque no está nominado El cortometraje de Almodóvar De extraña forma de vida Se quedó fuera Que es que eso también Es un poco no Es raro Es raro Almodóvar le quieren mucho En la academia Es extraño Bueno nos gustaría Que nuestros espectadores También nos comentaran Que nos escribieran Y hacemos quinielas Nos tenemos que ir yendo Hoy sí que se me ha pasado Volando Porque claro Al final Cada uno Tenemos ahí Nuestra opinión Vamos a las palabras encadenadas Claro Y seguro que nuestros espectadores También que nos escriban Contadnos a través De nuestras redes sociales Chicos como siempre Muchísimas gracias Nos vemos la próxima semana Por cierto El próximo viernes Ah claro Ya lo sabéis Es el día que es Sí es el día que es Todo va en bucle Exactamente Bueno ya sabéis A ir Nuestras redes sociales Escribidnos Quién creéis que va a ganar Quién creéis que se lo merece Y quién no Y disfrutad mucho De este fin de semana Y sed buenos Que ya va siendo hora Chao